un tatuaje es decir, un tatuaje no, esto no, porque esto es mío no, si tienes tu favor pero esto tiene que convertirse en algo más físico o sea, el día que yo me vaya o termine esto me quedó de lo que yo hice algo de lo que yo siento orgulloso el día de mañana, decirle a sus hijas a sus hijos, mirad esto, yo lo hice con este esfuerzo a mí cuantas veces no me han dicho comprate un carro, comprate una moto pero yo siento que eso es algo innecesario para mí, mucho lujo también entonces no, yo mejor pienso en algo que me va a servir más teniendo los carros que están monitoreados por el 4K o que si te pasa algo sabemos donde te dieron en la nuca y todo en la nuca esta bicha es lo que le preocupa a ver a cual motel pasó me cuido de esto a ver a cual motel pasó así que pasó como te digo, vos tenés la prioridad de que por merecimiento ahí hay una parte que está bonita y que va este para Nayeli porque lo ha ganado por el tiempo que estaba ahí vaya 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 ajá entonces Carmen del Carmen del Carmen por eso ahí cerca la colonia pero está bien viejo viejo te gusta la casa block te la alquilo a mes a mes no de verdad te la alquilo para que esté ahí cerca ya por cualquier cosa te la alquilo papá te la alquilo a mes también si quieres más cómodo cuida las colmenas también ahí cerquita ajá ajá que le voy a poner el descondicionado a casa de block no 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 la de esa de paja que te la alquilo de las colmenitas una idea como lo de la casa pero ja vaya entonces Carmen ahora si está más cerca que nunca vaya entonces ya está más cerca que nunca prácticamente puedes decir ok esto ya casi está terminado sólo es cuestión de tiempo obviamente porque lleva tiempo no así que de la noche a la mañana por el trabajo los albañiles y todos ahora mismo los 7500 dólares que se han recolectado 7500 no es bueno 7300 200 porque lo demás lo tiene ella en efectivo los 7200 que se ha recolectado yo lo dejaría un cheque a nombre de tu papá o de tu hermano para que ya tengan el dinero ellos dispuestos pero eso sí yo creo que igual ya hablaste con ellos que tienen que llevar cuenta de todito verdad tienen que llevar cuenta de todo lo que van pagando de mando de obra de los materiales que se van comprando y cosas que no cosas que no se dan factura anotar que compraron y cuánto por ejemplo ahorita ya tu papá con ese dinero que recibiste voy a empezar a gastar por ejemplo una carretilla herramienta la piedra que compró ya se empezó ya con mano a la obra así que de los 3500 de go found me que retiraron los mil dólares lastimosamente y el que habían se habían recortado cuatro mil como cuatro mil trescientos cuatrocientos pero retiraron y quedaron antes ha quedado tres mil quinientos entonces eso más los tres mil quinientos que dijo que bien tres mil quinientos dijo si tres mil quinientos tres mil setecientos de agua ok entonces total se habían hecho siete mil doscientos siete mil doscientos vaya entonces eso es lo que yo dejaría en cheque para el día de hoy porque como te dije lo mío va a ser lo último porque si en estos días vos te pones con una tu rebeldía hay algo lo que te voy a decir mejor mira carmen a terminar tu casa aguja ya ajá y y queda y y mi promesa pues yo dije promesa es si se lo gana por lo menos en el tiempo que lo necesita ajá pero en cuanto tiempo cuando tiempo que no es que esto va de corrido o sea me refiero que ahorita bueno ya tener dos motivos por cual ponerte la pila porque también está la al otro que tenés ajá entonces exactamente entonces si vos pues no te ponen la pila te quito lo otro y te quito también esto digo no pues ya no lo otro porque es mío y eso te voy a decir ya no te lo voy a dar porque no te lo ganaste y lo otro es de que si acaso logras completar tu casa y todo bien y te pusiste las pilas ahorita esperaría yo que el día de mañana no vaya a salir que en 23 meses después que completó la casa o en un futuro próximo decir ya ya que conseguí lo que quería mi sueño ahora me voy de regreso con mi novio me escribió y dijo que quiere regresar conmigo me voy para el carmen de nuevo gracias gracias por todo pero yo me retiro del 4k tampoco sería tampoco es amarrarte al canal por nada porque nadie está amarrado de ninguna manera pero es cuestión de agradecimiento si se puede decir por los suscriptores y por todo lo que ha pasado yo me creé capaz a mí sí la verdad sí te creo capaz te creo capaz de todo yo no estoy amarrada pero tampoco me corra así como cuando me enamoran bien cualquier cosa el amor sí yo me enamoré algún día espero que no sea nunca pero yo le voy a decir mira si vos me aceptas con lo que yo hago en el 4k así decía la vez y así decía la vez pero no siempre bajan a cuántos he oído sí exacto y montón ya no están ahí de todo lo que lo decían ya no están ahí ya no hagan planes de batalla que ya les va a acabar eso hombre pues sí este carmen mejor métanle al trabajo al canal y a todo y salir bien con los vídeos y eso es lo básico de olvídense el otro ajá yo no voy a hacer esto lo prometo me voy a poner lo mejor voy a dar lo mejor de mí todos los días ok fíjate que vaya volviendo a lo que te decía antes va que ha sido bendecida afortunada porque no a la fecha no llegan no llevan ni que eran tres meses quiero ver pues si no llevas tres meses ya no llevas tres meses todavía cumplido y no la oportunidad está no entonces de tener una casita así o sea si ha habido gente que a través de la labor social de 4k se le ha construido la casa sin ser parte del canal verdad que hay gente que ha dado compasión o por la necesidad y todo pero no un integrante así de rápido no entonces ha sido afortunada del de tener de tener de tener esta oportunidad de de construir tu casa de tenerla prácticamente nueve cita nueve cita a estrenar como para que vayas a salir el día de mañana pues no exacto entonces por merecimiento digo por agradecimiento no a mí a la gente al canal a los suscriptores al canal tres a usted cuatro no primero a dios no pero estamos dando agradecimiento así de ya como vos por persona pues pero los que han hecho posible esto obviamente sabemos que dios el primero yo estaré agradecido con ella siempre porque quien inició la idea de todo esto fue con la cuenta de gofam no si alguna gente había comentado ahí de la cuenta gofam ella creó la cuenta y ella y ella lo hizo es que ella siempre viendo la mamá alguien de oriente a jocoro estuviera siempre sí sí una obra también mire también agradecida con usted porque si usted no me hubiera dado la oportunidad de entrar al canal yo ni por qué se estuviera diciendo esto ajá con el joven camarón entonces a cabal entonces carmen te sentí contenta como esos tan sarcástica que yo ya ni sé cuánto cuál es cierto cuál es sarcasmo es que de repente te escuchaba así como que tan falsa falsa yo ya no digo nada ustedes a mí nada me creen ahorita yo como que si es sarcasmo la verdad no le cremos pero yo mismo estoy encargado de que no le cremos ajá es que yo siento que es sarcasmo toda la vez que habla así porque dice solo recuerde que en boca del mentiroso está lo cierto a tu gozo vos estás estás creando todo eso entonces carmen estás contenta si vamos a estar al nivel agradecida con todas las personas hoy te escuchaste menos sarcástica de la primera vez ah pues voy a hablar más bajito no es que no es eso es que no es eso es que mire vaya yo cuando a mí me gusta hablar segura de mí misma y de lo que digo ajá por eso es mi tono de voz porque si uno comienza como antes yo a mí me temblaba estoy acá entonces ahora yo me siento segura de lo que digo entonces carmen ahí está tirando ya ahí se está defendiendo ya autodefensa a su manera te quiero escuchar más expresiva no solo así como tan superficial es que lo malo que se te escucha muy superficial se te escucha muy superficial como que lo decís nomás de diente al labio como dice el dicho sino que o sea como decimos pensar un poquito más lo que vas a decir ser más expresiva no tal vez de sentimiento de que te pongas a chillar o algo sino que algo que se escuche más salido de adentro como del corazón ajá más sincero y no para mí porque no porque yo nunca nunca espero eso que ellos que ellos vean lo que yo siento exacto que que tus expresiones o que tus palabras lleguen y digan esta muchacha si está agradecida por lo que nosotros estamos haciendo por ella algo así algo así bye